Hola amigos de YouTube, aquí es Johnny de XXD Mentira, hola amigos de YouTube, aquí es Johnny de XXD trayéndole Black Rock Shooter En el episodio pasado, terminamos de ser NINJA En este episodio, mataremos a los campers, a los nubes El campero, y no es pollo De hecho eso esta bueno para el hombre, el campero y no es pollo Pero si no está ahí campero Ya sigo comiendo cereal, es muy peligroso Y continuamos nuestra aventura con la motito Yeah Super peligroso, man Tanto monstruo, super peligroso Tanto monstruo Super peligroso Super peligroso Les digo, en esta parte ya es donde necesitan mayor precisión de esta madre Porque si no Los chingan, ya que estas madres se mueven Algunas se mueven, por ejemplo esta se movió Esta si se vieron bien se movió Esta también se movió perra No te muevas de tu lugar Die, you dumb son of a bitch Super peligroso Super peligroso Muera, muere, 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 muere Eh, vamos a usar esta madre Ya media hueva de esto Aquí viene una parte En la que yo siempre pierdo Y ando repitiendo esta madre A ver si me sale bien Porque a veces no Y olvide cambiar los botones Otra vez, yeah Siempre que inicio estos videos Nunca cambio los botones de R y R Siempre los pongo al revés No es profesional Digo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, no he hecho nada malo para que Mis botones estén invertidos Pero Cágateme Die, you dumb son of a bitch You dumb son of a bitch You dumb son of a bitch Ok Ok Eh, no era necesario que lo supieran Ok De este lado Pues quitando naves Siempre peligroso Siempre peligroso Me pica la cabeza Me sacó un huevito Uh, que rico gusanito Ajá, te esquivé perro y no moví nada Creo que esos van a la dirección contraria a donde vas Sí, esos van a la dirección contraria a donde vas A ver Espéralo Espéralo Ahí está Damn it God damn it Esa parte nunca la puede pasar a A seguir A seguir rápida la primera Ok Shut up No se callan Ya, ya vamos a llegar Uy, cuidado A la verga Ah, puta madre Va más rápido Espéralo Van más rápido Espéralo Van más rápido Uy No importa Ya casi llegamos Ya casi llegamos Uh, uh, uh Uh, uh Esquiva Esquiva Uh, uh Super habilidades de esquive Epic Wines Esquivando Llantas Esquivando Esquivando Llantas Esquivando Ah, fuck that damn Muchos sujetes Sin felicidad Teremos buenos Hasta navidad La 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 Noche buenas Esquivando Ah, fuck that damn Muchos sujetes Sin felicidad Matando Llantas Y mamando La verga No, dos Con felicidad Y se estalayan Mi jueguito Ya No, dejen De lanz Porque siguen lanzando Sprites Yo solo quiero acabar Mi jueguito No, lancen más Sprites No, che Buena la 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 No, que mal No, dejen Son demasiados Sprites Se me esta lagueando Un chingo Nooo Oh, fuck God damn Podrían dejar de mandarme monos Creo que ya acabo Uy, ya acabo Le vamos a salvar y a dos Hotel Aquí tenemos que pelear con algunos monos Al igual como hicimos en el anterior Capitulo Tenemos que Este, matar a los monos Y bueno, en este juego siempre es matar a los monos Es cierto, siempre es de matar a los estúpidos monos Vale, perro estúpido Sin más coraje Y no lo es Y no lo es Gatame con el otro botón Es un perro estúpido Y no lo es Y no lo es Y no lo es Y no lo es No, no, no lo es No, 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 no lo es Ok, coraje Vamos a matarte, coraje Sé que no eres coraje Pero te voy a matar Guaro, hi, boy Llamando Ahora desactiva la granada Ok ah que hay una no se si esa es una o es una de las tres la primera si la dada que madres son esas son manos muy grandes son manos son manos no bien le di bien señora mano no me toquete ahorita no tengo ganas de toquetearme no no la mano la mano se me acerca el mano quiere matarme no me va a dar así mano no la mano peluda pero verde muere mano sea mano no más manos me quieren toquetear alejense de mi oh lanzan rushes laser yo vi una man y voló sobre mi con su rush laser con su rush laser y j j j j j j j j j Ya poesias, play move play, ya poesias Ya poesias, ya poesias Play move play Ya desbloqueé Volcano Es una habilidad muy buena Es un Sniper Volcano Para alí sale, amigos Muy buena No, van a atacar a mi moto Espera Vamos a ponerla de una vez Voy a buscar En X Está muy buena No, atacarán a mi moto ¿Cómo funciona? Ah, no, es la metralleta Ah, pensé que era el sniper Pensé que era el sniper No, la metralleta no me sirve No, perros, no Van a tocar esta moto I'm a fire the laser Zeto Zeto Y va, y va I'm a fire the laser Damn Defender Vulcan Regeneral Damn Creo que es mejor cuando lo usas solo para un personal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No I'm a fire the laser I'm a fire the laser No Ferme Vam, 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 vam Siguiente objetivo Ok Ah, what the fuck Mi agüita Yay, nube No, esto es malo Porque estamos contaminando el aire No, más manos Me quieren toquetear Así se llamará este capítulo Yo lo sé La mano peluda O me toquetean No, no me gusta Me están tocando Y no me gustan Y no se siente rico No, 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 muérete God damn it Deja de dispararme Bulero Guaya Estos malos tienen mucha vida Bueno, no Si les apuntas bien Dile no No, no Estrellé todos los disparos ahí Regeneration Defender Vulcanon Fire Fire I'm a fire I'm a fire I'm a fire Todos los disparos Secundarios Muere perro No me vas a atacar Ni una más Eh, creo que me falta un cubo Ah, no, este cubo Defender Ah, no Vulcanon Verga Me voy a recuperarme Demet No, no, no No le voy a dar a nadie God damn it Luigi Comiendo más Serio Es un pepe Perigroso Eh Pues, cura Ey Cura Gracias No, no queremos guardar El último Se acabó mi serial No Que va a quedar Otro tanque No Ahora son manos Tiene manos Bueno Bueno, si Tiene manos Tiene manos Hola Mano Muere BAM 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 Si va BAM 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 Defender BAM 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 Hey Tu no me puedes disparar Yo disparo Carre No Es que bus Ok 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 Tiene manos Siempre peligroso Siempre peligroso Siempre peligroso Dan 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 I wanna fire the monitor Damn Si va Oh Caron Ah, what the fuck Mano Tengo que hacer para nada No Pero BAM He ganado Viage It's Mini Boss Time Porque no es un tefe Es un tefe Un mini Boss We're going Down ¡No! ¡Water! ¡Aquí va! ¡Vamos, ¡Fuera! ¡Moderoso! no no y así matamos otro tanque misión con fui el autor del tecnican de que te quitar todo tanto están a las escritas es metal es lo que ok pues este güey y la música vuelve a cambiar dónde estás Necesitas más que estilo para seguir Estas señales Red Watcher 50% Como no nos tardamos mucho Haremos la siguiente misión Por LOL Como no nos tardamos mucho en esta Bueno ya siento que no nos tardamos mucho Vamos a hacer la siguiente de una vez Oye niño despierta Tenemos trabajo que hacer Levántate Ah Yeah Mission Runner Rumble Y seguimos en mi moto Siguiendo en la moto Siempre peligroso Siempre peligroso Porque nada más vamos a hacer La mitad de la misión O sea hasta Ay wey no Ahora son perros que me afancan Oye tranquilo perro Tranquilo perro Tranquilo perro Tranquilo Tranquilo Algo que debo de decir La música es increíble Seguimos en el 啊 para dar a vivir esta concentración me mata como algo que tal y si se destapó Pero se lo diré Es mucho timing Es lo que no me gusta Ah, ya llegamos a lo de las ruedas Ah, esa madre me caga Yo creo que si también las puedo romper Si, también las puedo romper Pero si no Es que están girando Ay, güey No mames, no mames, no mames La verga No, no, puto, no, puto, no Ahora vienen más rápidas La verga, saben, a la verga A la verga toda, a la verga, a la vida Ay, güey No, uh No, puto, no, puto, no, puto, no, puto Uy, casi me da eso No mames, no mames, no mames No muero, no muero, no muero No muero, no muero Uf, 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 estoy recontra De la verga, de la verga todo De la verga todo De la verga todo De la verga todo Fuck yeah Bueno, la música se empieza a laguear El juego no Es algo curioso Se me leyó un chingo la música Pero el juego El juego no fluye bien hasta eso Bueno, si llega a sus partes Donde se laguea el juego Pero Pero no es tanto como la música Uy, la música se escucha De la shit De la shit Así se sabe Bueno, aparte son muchos sprites Ahorita que me están lanzando Y como mucha animación de juego Tampoco No, tampoco Hay mucha animación de juego Ok Ratchet Ya vamos a la mitad Bien De hecho nada más llegamos al punto Oh, ya me acuerdo esta parte Estoy en colera Oh, fuck Está bien colera Tienes que atinar Lo que yo sepa es Cuando van a la izquierda a la última la golpeas Y la esta dice Verga, oh, lo mismo puede ser No, no mames No mames Péralo, péralo Ya, ya, ya Es que yo me acuerdo que si no lo hago eso bien Me caigo a la mitad Ok Como otro reporte Ah, cada vez que hablen es un punto Un checkpoint O sea que si mueren Por ejemplo, si mueren Si mueren, si mueren aquí De vivo exactamente aquí Nadie puede conocer Esto es algo bueno que hicieron, eh Porque Si, si te, si llegas a morirte Si es tu primera vez jugando esto, eh Verga, pinche lag, wey Aparte La musiqueta La guiada No ayuda Bad demon, mueranse Ahora musiquita lag, ah, tengo el tiempo límite No me había dado cuenta de eso Bueno, nunca se te acaba el tiempo límite de hecho Porque Si vas bien y no te retrasas Pues No, ni te acaba el tiempo límite Bueno, a mi nunca se me ha acabado Cuando jugaba esto Y eso que yo había jugado Antes Veinte segundos Si acabamos Ya acabamos Veinte segundos Si ya acabamos Ok Ok Parece que se nos chingó la moto God damn it Ok Ok Acá chicas pues esto lo veremos en el próximo capítulo que Vamos a escuchar Black Rock Shooter En el próximo capítulo de Black Rock Shooter En el próximo capítulo de Black Rock Shooter Terminaremos este capítulo, en este nivel Ya que ya saben soy Jenny DXXD Comento que le gustan el video y suscríbanse a mi canal, se me cuidan, adiós